hey qué pasa cracks bienvenidos y bienvenidas sean todos a este nuevo vídeo soy gamer crack 500 una vez más aquí en main en una nueva vídeo reacción de nuevo capítulo de dragon ball heroes que espero que les guste y vamos a ver qué nos prepara el destino ah a a a a a a a ¡Suscríbete! Este me da... Este me da mal espina Se los digo porque... ¡Goku! ¡Resurge! ¡Por fin, Goku! ¡Lo vamos a ver! Mientras tanto en el planeta... Creo que es Sadara. El planeta Sadara. Vamos a ver qué es lo que pasa con Kaoru y Raquel... Kefra... Kefra... ¡Ay Dios! ¡Jope! ¡No veo nada! ¿Qué va a hacer? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Venga, esto me recuerda Al Dragon Ball Al Dragon Ball GT Cuando aparece Baby Y posee el cuerpo de Vegeta No sé si se lo han visto Y está pasando igual Está pasando igual Vea, sigue ¡Losos! ¡Losos! sería que venga Goku y Chuu ya vale con ese tirito ¿no? digo yo yo por mi ya me estuviera agotando con ese tirito ay esta es la que me quiero ver esta yo iré contra contra la camba tomala ahí está Topo se le rompió la ropa y no tiene pupilas mire no tiene pupilas tío no tiene pupilas iiuii nee jiren 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 camba repartida me colocaría bravo Al universo 3 Al 3 O sea como quien dice De universo a universo hasta que no quede ningún guerrero Después contra Senosama Chun Yo me... Oiga ¿Y dónde está Fu? Ahora que me lo pregunto ¿Y Fu? ¿Y Golden Cooler? ¿Y Vegeta Seno? ¿Y Goku Seno qué? O sea que sí Esta batalla sí No me fue reciente Esta batalla sí Eh... Zamasu Acuérdate que ya está el muerto Así que... Muere Zamasu Tonto Es tonto Es tonto Goku ¡Goku vuelve! ¡Goku vuelve! Daishinkan Es bajito Es bajito que... Goku Muere Tómenos ya Madre Tío Tu te caes Eh... Daishinkan Tú no entrenaste Eh... Es aprender rápido Bueno Encárgate esto a tu manera ¿Dios? Eh... Usted contra Jiren Y usted contra Goku Tengo un título Probable título Uy... No, yo no tengo título No me pueden dejar el suspenso ¿No? Así que pues Se lo sugieron Y me dejan el suspenso A mí me daré Un bendito cagar Tengo un título Tengo un título ¿Cuál sería? Eh... Eh... Y... Ahí... Ahí está ¿Se imaginan donde aparezca Towa y mira? Uy, ahí sí es que Mejor dicho es que Y Brody Bueno, hasta aquí Dejo este... 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 Este noveno episodio Video reacción Espero que les haya gustado Dame un super like Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye ¡Excelente! Adiós Ey! Bye 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 Gracias.